40 años de guardavidas, te puedes imaginar que es una profesión por ahí, profesión, vocación. Yo he dejado trabajo muy bueno para venir a trabajar acá a la playa, entonces ahí lo puedo encajar como vocación. Claro. Pero me tiro más por la profesión. Un logro bastante lindo que ha hecho el Tano Cúcaro, con idas y venidas en La Plata y discusión y todo eso, logró meter el tema de la jubilación de guardavidas. Viendo la necesidad que tenía el Partido de la Costa en esa época, te estoy hablando de hace 20 años atrás, se ha hecho mucho, se ha creado mucha escuela de guardavidas. Yo estoy ahora actualmente en la escuela Banfield, que vienen los chicos a hacer las guardias acá, excelente guardavidas, trabajaron todo y excelente. Se ve que le queda todo lo que nosotros le enseñamos. Así que sí, sí, es así. Y creo que hay una escuela también acá, el Partido de la Costa, que le están dando mucho auge al tema de cuidar gente. Hubiera pasado eso, de tener natatorio, porque vos fijate qué paradoja esto, ¿no? Partido de la Costa y el mayor problema que tenemos nosotros son con la gente local. No es con el turista. Por ahí con el turista, bueno, pero la gente local. Y no tener un lugar donde vaya a, por lo menos, a nadar y a ver cómo es el tema del agua, bueno, que ha pasado varios accidentes con gente local. Sí, con el tema, nosotros festejamos esas dos fechas, el 4 también, el 4 recién ahora empezó el auge en Mar del Plata, porque estaba medio... Sí, más íntimo. Más íntimo el tema. Nosotros, más por toda la gente que ha muerto y que no ha sido recordado, entonces nosotros lo recordamos con esta ceremonia. Incluso ahora, el año pasado murió un pibe muy joven que trabajó acá en el centro de María Jóy y bueno, entró dentro de la recordación de lo que hacemos nosotros. El 4, sí, sí, festejamos también, guarda que no desechamos nada, pero esto es un clásico, es un... Se te pone la piel de gallina a todos los guardavidas, la antorchada es algo que no se hace en ninguna parte del mundo, te lo puedo asegurar, y en España lo están haciendo porque los muchachos que han hecho esto acá, lo llevaron para allá. Entonces ahora lo están haciendo, lo están recordando, pero nosotros es algo muy fuerte. Ayer no fue la excepción, ayer hicimos la antorchada y el tiempo nos acompañó porque llovió hasta las 7 y después a las 8 se calmó todo, incluso el mar se calmó, y lo hicimos, y la gente participó, sí, sí. Claro, lo que pasa es que también es interés municipal, entonces el audio lo pone la municipalidad, los cables, y lo demás es todo a pulmón porque no necesita muchas cosas, las antorchas las hacemos nosotros, el fogón lo hacemos nosotros y todas las cosas para que la gente no invada porque la gente invade, es tanta la euforia que tiene que invade el sector y entonces todo el vallado que hacemos nosotros, todo a pulmón. ¿Qué es lo que está pasando? Porque desde diciembre hasta ahora no cambió el mar, y desde diciembre hasta ahora estamos haciendo rescate, es como que no es culpa de la gente, simplemente es que hay entradas de agua por todo lado y que no lo podés evitar. Entonces están con el agua para la cintura y de golpe por raso están a 100 metros adentro porque se lo llevó. Entonces está cambiando, como está cambiando todo el sistema climático, las playas también están cambiando.